Ya lo pasado, pasado, no me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya lo olvidé, ya lo olvidé, ya lo olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me aman Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez, el ayer te olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy Ya todo lo olvidado, ya todo el pasado, yo le dije adiós Ya lo olvidé, ya lo olvidé Ya lo olvidé, ya lo olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy Yo le dije adiós ¡Gracias por ver el video!